La ropa interior del día Menecio nos comparaba y muy triste se ponía El razón de su mujer Ocupaba cinco horquillas Los miraba y los miraba Y se les quedaba viendo ¡Honey guacamole! El calzón es cinco horquillas Me causaba sentimiento Me lloraban los ojitos Y suspiraba para adentro En la cantina tomando Queriendo olvidar en sus penas Le ofrecieron una lana Por transportar de la buena Y dijo yo no me rato Ni tampoco Magdalena El calzón es cinco horquillas Que había sido su tormento Hoy era la solución De pasar el cargamento Catorce kilos de coca El calzón es cinco horquillas Se llevó para sacramento El calzón es cinco horquillas A pasar en los retenes La suerte en los retenes La suerte en el cobijo Los perros Los perros lo revisaron Y uno hasta se vomitó Con la cola entre las patas El otro al monte corredor El otro al monte corredor Hoy tiene trocar del año Prestigio y categoría Ya tiene granjas Tiene vacas y ranchos Tiene vacas y maquillas Da gracias a su suje Y al calzón de cinco horquillas Y al calzón